¿Qué es la Ciudadana Nacional? Y que juntos siempre vamos a defenderlo y vamos a trabajar para tener una nación libre de progreso, incluyente, una nación que vea el futuro con esperanza siempre. ¿Qué medidas de seguridad se van a tomar para las fiestas en la noche, en el Día del Grito? Bueno, vamos a tomar la coordinación que siempre tenemos con las puestas de seguridad y estamos seguros que todo va a estar con tranquilidad. Vamos a invitar a toda la ciudadanía, va a ser una fiesta para los ciudadanos, van a estar todos juntos, una fiesta donde vamos a tener diferentes espectáculos. Ahora sí que un mapeo donde veamos reflejadas imágenes de la independencia, nuestros edificios aquí en la Plaza Principal, juegos pirotécnicos. Vamos a tener música. Por supuesto, lo más importante es el grito de libertad que tenemos que recordar de todo el tiempo y todos los años. Hubo mucha gente que luchó para que tuviéramos esta patria y que vamos a seguir luchando para tener una patria ordenada y generosa. ¿Al desfile se da el desfile? ¿Serán cerradas algunas arterias? Sí, pues las que siempre se cierran para poder llevar a casa.